Jorge Falcón, uno de los comediantes más populares de la llamada vieja escuela, anunció su retiro de los escenarios luego de varios años haciendo reír al público a través de sus gestos y chistes subidos de tono, que presentó en programas de humor como Los Comediantes. ¿Qué es la vida? La vida es una comedia para quien la vive y una tragedia para quien la siente, por eso hay que vivirla, disfrutarla, dijo el llamado Jojo Jorge durante una entrevista en el programa de Faisi que se transmite por Unicable. A mí en lo personal no me gustaría que me pasaran al escenario a trabajar como un tanque de oxígeno o con muletas, a mí porque cada quien tiene su modo de pensar y vivir, pero yo prefiero retirarme invicto, lleno de amigos, de salud, aseveró Falcón, aunque agregó que seguirá subiendo programas en YouTube, en TikTok para que la gente se acuerde que existo y que los quiero. Las giras son lo que te cansan porque llega un momento en que no cobras por lo que haces, sino por los traslados, contó. Por último Jorge dijo que la labor del comediante es algo tan hermoso y cuando lo amas lo que haces no lo ves como trabajo. Gracias. 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 Gracias.